Una de las cosas más importantes, no en la fideuá, sino en cualquier arroz, es el caldo o el fumé, ¿vale? Con las galeritas, la gambita roja, ese caldito que deja ahí. Yo lo que hago es los cangrejos, las cabecitas, hacerla con el sofrito de verdura. Vamos a hacer el sofrito. Vamos a utilizar aceite de planes. Es un pueblecito que tenemos aquí en la provincia de Alicante. Vamos a hacer la fideuá con el caldo y todo, como se hace en una casa, ¿vale? Vamos a empezar haciendo el sofrito. Hemos puesto unas cebollas, tomate, unas zanahorias, un poquito de pimiento, la ñora. Una de las cosas más importantes, no en la fideuá, sino en cualquier arroz, es el caldo o el fumé, ¿vale? Aquí ya os he dicho, he puesto dos tomatitos, una cebolla, un trocito de pimiento, un trocito de pimiento verde, rojo, dos zanahoritas. Y ahora ya le pondremos ya la galerita, ahora cuando se sofría esto, veréis lo que hacemos con unas cabecitas que me han sobrado de un carpaccio que hice ayer. Hicimos un carpaccio y las sobras de las cabecitas también me las he guardado para el caldo. Luego veréis qué caldo más estupendo hacemos. Y cómo no, pues el ajo y la ñora. La ñora aquí no nos puede faltar, sobre todo en un buen caldo. Ahora viene la morralla. La morralla es lo que hay que quitarle los intestinos, que es lo que deja mal sabor del pescado. Esto cuesta poco, total, es quitarle por aquí por la barriguita. Intentar si puede ser el pescado que cojáis para el caldo que sea de roca y si no puede ser, pues hacer como yo. Mezclarle cabecita de gamba, mezclarle... Y es la única manera de darle hoy en día, porque claro, pescado de roca es difícil de conseguir. ¿Ves? Este pescadito, esto ya es más difícil de conseguir cada vez más. Aunque es el mejor pescado que hay. Esto es una araña, la araña también le da un sabor muy bueno al caldo. Pero ya os digo, siempre intentando quitar todo lo que son las entrañas, ¿vale? Bueno. Vamos dándole unas vueltecitas a la verdura para que quede doradita. Una vez quede doradita sin quemar, ya le añadiremos el resto. Yo le suelo poner también unos cangrejitos, pero hoy en el mercado no habían. Y lo que he conseguido son unas galeritas. Pues entonces las galeritas son las que meto con la verdura. Y aquí le añadiremos las cabecitas de gamba, que como os he dicho, ayer hice un carpaccio de gamba. Y me guardé las cabezas para esto, para el caldo. Y esto da un sabor y una potencia increíble. Con las verduritas de aquí del alterreno. Bueno, las cabecitas de gamba roja. Gamba de aquí, de la lonja de Gandía. Con las galeritas. La gambita roja. Espectacular. Y luego la morrayita. Vamos a sacar un caldo, un fumé. Espectacular. Mirad, mirad que... Mirad como deja... Entre el caldito, la gambita. Mirad ese caldito que deja ahí. Yo lo que hago es los cangrejos, las cabecitas, hacerla con el sofrito de verdura. Lo sofrío un poco porque así siempre deja un poquito más de sabor. No lo hacemos hervido simplemente. Le damos un sofritito y eso dejará un toque al caldo. Bueno, esto ya lo tenemos casi. Ahora le vamos a poner una cucharadita de pimentón. Pimentón dulce. Yo para los arroces de marisco, pues no suelo, ni suelo, ni me gusta utilizar el pimentón de la vera. Me gusta el pimentón dulce. Aunque claro, también hay variedades de pimentón de la vera dulce, de otra manera. Pero lo que es el de la vera, de la vera, así ahumado, no es un pimentón que sirva para las paellas. Bueno, ahora ya le añadiremos el agua. Pues ahora ahí, al revés. Una vez ya el sofrito, lo añadiremos al agua. Mirad que color tiene el sofrito, pues imaginaros cómo va a estar el caldo. Y ahora añadiremos el pescado crudo, ¿vale? Previamente lavado. Vale. Y ya está. Con este tendremos para hacer nuestra paellita de cuatro más que suficiente. Como habéis visto, súper sencillo, súper rápido. Ahora lo dejaremos esto cociendo. Y pasaremos a hacer el sofrito de la paella. Mientras se va haciendo el sofrito, el caldo lo tendremos casi a punto. El caldo, realmente el caldo, lo bueno del caldo que tiene, es que cuando empieza a hervir el agua, dejarlo unos 20 minutitos, 15-20 minutitos, no más. Porque si no, coge un sabor demasiado fuerte a pescado, demasiado pasado. Lo importante es que hierva unos 15-20 minutitos y lo sacamos. No por más hervir, está mejor el caldo, al revés. Lo que hace es hacer un sabor a pasado el caldo cuando hierve demasiado, ¿vale? Mirad qué color va cogiendo esto sin hacer nada más. ¿Qué color tiene el caldo ya? ¡Oh! Espectacular. Bueno, esto ya está. Ya lo tenemos 20 minutos cociendo. Vamos a pararlo y añadirlo. Vamos a pararlo. Bien, vamos a pararlo y añadirlo. Nos vemos ahí. ¡Vamos! Gracias por ver el video.